Señor, y vamos a tener por aquí, gloria al Señor, aleluya, a mi hermano Tony y a mi hermana Tita, como cariñosamente le decimos, gloria al Señor, amén, que esta parte, o esta, amén, este privilegio es otorgado a ellos, gloria al Señor, amén, y todo para la gloria, honja del Señor, amén, Jesus Christ. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más, poderoso Jesús, vamos gracias al Señor por esta oportunidad, a nuestro presidente, nuestro hermano Kervin, bendito Jesús, que nos dio la oportunidad de poder testificar, verdad, junto con mi esposo, para la gloria de Dios, bendito Jesús, vamos a buscar en nuestras Biblias. Lucas 1, 37 Lucas 1, 37 Poderoso Dios Lucas 1, 39 1, 37 ¡Vive! Maravilloso Jesús La palabra de Dios La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Oremos Padre, damos gracias Señor Por la oportunidad que esto nos da De llegar a tu casa, oración puesta del cielo Sabemos Dios amado Señor que vamos a hablar Dios mío Señor de nuestra vida Dios amado Señor, pero tú eres el que está presente Porque gracias Dios mío a tu mano Dios amado Señor a tu presencia Dios mío a tu misericordia, a tu gracia Dios mío, estamos aquí todos nosotros Dios te bendito Dios amado Señor Que sea Dios mío una palabra Dios que nos signifique a cada uno de nosotros Te bendito Dios amado Señor Que cada uno de nuestros hermanos se han edificado Dios, todo aquello que no crees Dios mío, que nosotros no podamos hablar con libertad Dios mío, sea inoperante Por el poder de tu palabra, simplemente Queremos hablar Dios mío Señor Lo que tú has hecho en nuestra vida Y estamos más que agradecidos Dios amado Señor Porque tú has sido bueno Dios mío Tú has sido bueno, tú has sido bueno Tu gracia Dios amado Señor Hasta aquí en Venecer Dios amado Tú nos has ayudado y nos has guardado Cuídanos Dios mío, dirígenos Señor En el nombre del Padre, del Hijo Y el pueblo que está aquí dice Amén Amén, gloria al Señor Queremos, verdad Vamos a hablar, verdad De nuestra vida, gloria al Señor Primeramente le damos gracias al Señor Porque sin Dios no estuviéramos en este lugar Amén Estando nosotros juntos aquí, aleluya Poder hablar de lo que nosotros hemos vivido Señor Si no fuera por el Señor Aleluya, no fuera posible Por eso queremos, verdad Poner una canción primero, gloria al Señor Para que poder, aleluya, seguir con lo que prosigue Gloria al Señor Gracias Jesús Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay fronteras, no hay barreras Nada que te detenga Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios No hay fronteras, no hay barreras Nada que te detenga 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 No hay barreras que no pueda derribar No hay enfermedad que no pueda sanar No hay problemas que no pueda resolver Ay, qué lindo Porque nada es imposible para Él Aleluya Porque lo que es imposible para el hombre Es imposible para Dios Hoy se caen las murallas Ay, querido No hay murallas que no pueda derribar Ay, querido Ay, querido Gracias, mamá Rompe 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 las cadenas, mamá Que no pueda sanar Mi amor Ajá, ajá Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma Mi alma S specify persistent No hay lugares que no puedas dejar No hay lugares que no puedas sacar No hay lugares que no puedas dejar No hay lugares que no puedas resolver Porque nada es imposible Al arreglo Gloria, 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 gloria Nada es imposible ¡Eres colegado! ¡Eres colegado! ¡Nada es imposible! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, 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 nada! ¡Adiós y a la gloria! ¡Gracias, Jesús! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! 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 Amén. Amén. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! Amén. 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 Estados Unidos, viajamos para York estábamos en York tratando de buscar una nueva vida, para un nuevo aire a nuestro matrimonio, amén a nuestra familia, amén lejos de todos los problemas pero siguieron los problemas siguieron los problemas, verdad ahí me acuerdo ese momento hermano, cuando después que ella vino para acá y estuvimos intentando, verdad me tocó tomar una decisión de mandarlos de vuelta, amén mandarlos de vuelta a mi hijo y a mi esposa me acuerdo ese día que mientras los dejaba en el aeropuerto que así era pequeño me volteó la cara a mirarme y ese día sentí como que se me partió el corazón, ese día sentí que el mundo se me estaba cayendo arriba ese día sentí que no me iba a volver a tener, amén porque cuando uno está sin fe y sin esperanza uno no ve lo que realmente aman a uno amén uno no ve lo que lo que pasa a una persona que está al lado de uno que determinó pasar su vida al lado de uno amén y ese día sentía que se me estaba desprendiendo amén se me estaba desprendiendo mi corazón pero no entendía lo que estaba sucediendo amén ese día lo tuve que mandar de vuelta amén nosotros estuvimos separados como como tres años y pensé que nunca íbamos a volver pensé que nunca íbamos a estar de vuelta nosotros íbamos a compartir amén juntos amén pero sin nada amén como si fuera una amiga yo siempre decía no voy a volver yo no voy a volver porque nos pasó algo personal amén que realmente esa parte de no sé cómo decirlo si machista o o sea como uno dice no por más que uno se siente que está roto uno se va a hacer el fuerte yo no yo le decía a los amigos míos y si ellos me están viendo yo se les decía yo no voy a usted va a volver yo no voy a volver con ella te lo estoy diciendo yo no voy a volver con ella no vamos a volver amén y pasaron tres años ella hizo su vida amén me enteré amén que en esos procesos donde ella estaba tratando de buscar ser feliz amén tú te habías visto una pastilla tú quieres contar algo de eso en ese tiempo que me tocó regresar a Puerto Rico yo quise intentar buscar de Dios pero se me hacía difícil porque no conocía absolutamente nada del camino del Señor y no tenía alguien que me ayudara porque en casa lo que nos inculcaban era que éramos un equicatólicos y a la iglesia me íbamos bendito Jesús y yo iba a la iglesia pero se me hacía muy fuerte muy duro quería pero a la vez no podía no entendía por qué bendito Jesús y en ese momento que me alejé de visitar porque yo visitaba pero visitaba muy constante con el nene empezaron a pasar muchas cosas en nuestras vidas por lo menos en las mías el enemigo me bombardeaba la mente bendito Jesús tú quieres decir cuando cuando te llamaron cuando tú vives a la iglesia cuando el pastor te llamó frente ese día el pastor fue un domingo y fue más o menos para esta fecha bendito Jesús no recuerdo exactamente pero sé que fue para esta fecha porque yo regresé a Puerto Rico en febrero y visité tres, cuatro, cinco meses en la iglesia donde estaba mi hermano el hijo de Cheo ellos fueron los que me invitaron entonces hubo un día donde el pastor estaba ministrando y dijo que Dios tenía una palabra para dos personas esas dos personas eran una el hijo de Cheo pero había otra persona y mi corazón empezó a latir bien rápido yo sabía que era para mí pero el miedo lo que hice fue que me puse el nero en mi falda para no pasar y el pastor siguió hablando y dijo si la persona no se para y pasa al frente voy a contar de lo nuestro y si no la voy a llamar por su nombre y yo me latí el corazón bien rápido yo sabía que era mí pero no me paré no me paré preferí poner el nero en mi falda y verdad como esquivar eso y él me llamó con mi nombre y me pasó al frente y me dijo que el señor me decía que me devolvía tres cosas mi casa mi hogar y mi familia yo no yo estaba visitando no entendía y yo y que Dios dice eso porque no teníamos ningún interés porque yo le cogía todas las cosas le cogía odio y yo no quería no quería como saber dentro de la vez estaba ese sentimiento entonces yo salí corriendo me recuerdo salí corriendo y llamé a la mamá de Don que para ese tiempo cuando nosotros no estábamos juntos y yo le digo si humana Dios que dice que me devuelve mi casa mi hogar y mi familia y ella me dice tita si Dios te está diciendo eso ¿por qué lo va a hacer? pero yo no creí yo no creí no sabía verdad como Dios trabajaba y Don nunca se enteró de eso porque nunca su mamá ni yo le dijimos que Dios había dado esa palabra bendito Jesús el día que Don se enteró de eso que Dios había hecho ya nosotros habíamos vuelto hacía años y ese día veníamos por primera vez para esta iglesia y veníamos me recuerdo por el parque de ahí de las 5 subiendo esa cuartida ahí y le digo Tony yo nunca te he dicho que Dios me habló en Puerto Rico y él me dice que Dios te habló y yo le dije si Dios dijo que me devolvía mi casa mi hogar y mi familia y la única persona que no sabía era tu mamá y ella tampoco le había dicho a Tony entonces sé que no fue porque que es verdad que fue Dios que nos unió porque esa palabra nunca Tony que era el más que sabía de las cosas del Señor y que yo sé que sabía que lo que Dios habla se cumple Tony no lo sabía porque nos unimos nosotros de nuevo fue Dios sin él saber que ya había una palabra y cuando llamamos a mi suegra mi suegra le confirma y le dice que sí que yo la había llamado ese día estaba confundida pero la había emocionado porque yo tenía como esa espina de que sí pero a ver no como que sí ella sí quería yo sabía el corazón no es el Señor porque Dios escudriña lo más profundo del corazón pero si hay algo verdad que cuántos obstáculos para que nuestro matrimonio se creiera para que nosotros estuviéramos felices cuántas personas estando aún nosotros no estábamos juntos te llamaban para decir cosas negativas no es el Señor porque cuando hay un plan de Dios cuando Dios tiene algo con una persona el enemigo sabe y el enemigo va a buscar verdad todas las maneras se enteraba de todo gloria al Señor aleluya de todo bendito sea el Señor por eso dice que el amor me cogió cosas gloria a Dios a mí pero yo también me enteraba de cosas gloria al Señor pero qué bueno que Dios aleluya tenía un plan amén cuando nosotros volvimos amén de vuelta amén me acuerdo que cuando nosotros volvimos ya Rosa no estaba Rosa Michelo estaba con el Señor ahí fue un proceso que atravesaron y ahí volvimos juntos amén cuando nosotros volvimos juntos me acuerdo que por hacerle la historia larga corta de una noche así rápido amén me levanté y dije nos vamos a mudar para el estado y me voy me acuerdo que buscamos una casa y cuánto la dieron el mismo día cuando nosotros creyendo que esto es suerte fuimos a llenar un lugar y nos la dieron el mismo día sin crédito sin nada y esos lugares piden todo eso amén cuando llego a ese lugar amén el número era 705 donde yo caí preso y yo dije Señor por dónde tú vienes amén después te dijo alguien que te dijo alguien que ese lugar que yo me encontré en una vecina de Puerto Rico en un supermercado y ella nos preguntó a mi y a mi hermano dónde estaban viviendo y yo le dije el lugar no era un lugar como privado y ella me dice pero ¿cuánto se tardó? y yo le dije no el mismo día que vinimos aplicamos ahí mismo nos llenamos la solicitud y el mismo día nos dieron la llave y ella me dice eso es imposible porque mi nena estuvo seis meses buscando aplicó ahí después de seis meses fue que le dieron la casa porque esos apartamentos las personas lo buscan mucho porque es un lugar tranquilo entonces yo llego a la casa y le cuento eso a Tony y le digo Tony la que era vecina de nosotros nos contó que es imposible que aquí te tenga una casa el mismo día porque la nena de ella había aplicado con crédito y no le habían dado la casa entonces a nosotros nos dieron el mismo día entonces ya Dios empezó a trabajar porque había algo en nuestro corazón había algo en mi corazón que yo no le decía nada a la pipa pero yo te decía algo que yo te decía que no te quede que no te quede porque en mi corazón yo tenía el deseo de volver a la iglesia yo sabía que yo no sabía el día ni la fecha no sabía cuándo iba a suceder pero yo sabía que Dios estaba obrando porque ya yo sentía uno sabe cuando Dios empieza a cerrarte puertas y cuando tú te metes aquí no te sientes como cómodo y estás en ruido de gente y te sientes vacío te sientes soledad el que no entiende es que Dios te está llamando Dios está llamando la atención y Dios sabía que Dios estaba haciendo algo y yo le decía no te cortes el cabello no te lo cortes ella dice si yo no te hubiera hecho caso pero yo no le decía porque no quería confesar porque yo sé cómo el enemigo trabaja y ahí empezó Dios a bregar nuestra vida me acuerdo que llegamos a un punto que tú dijiste que tú querías buscar de Dios y había una persona amén cuando tú llevabas el nero cuando yo llevaba el nero a la escuela todos los días me encontraron con esa persona cristiana y yo decía señor si ella me hablara o si ella me invitara a la iglesia por eso es bueno nosotros al lugar que nosotros vayamos hay gente que tal vez necesito la palabra tenía esa necesidad verdad ya en mi corazón aunque no sabía sentía que quería que esa muchacha me brindara una sonrisa un Dios te bendiga y cada vez que yo le pasaba por el lado al contrario ella me hacía como cara como me pasaba por el lado y no me decía nada hasta que un día yo me parqueo después que el nene salió de la escuela y cuando abro la puerta una persona me dice Dios te bendiga y yo dije rápido ay Dios tú me escuchaste pero cuando ella se presenta era un investigo de Jehová y ahora me puedo dar cuenta verdad que nosotros por la verdad no a veces no hacemos el trabajo que tenemos que hacer y yo le digo a Tony Tony yo estaba esperando Dios te bendiga pero quien me dijo Dios te bendiga una persona que verdad que no entonces ella iba fielmente todos los días a la casa a tocar la puerta y yo no la abría porque Tony me decía pero háblale de la verdad dile que tú crees y yo decía es que me da pena porque ella insistió todos los días y todos los días me llamaba pero en verdad no era la persona que yo miraba porque la que veía él le ponía en cielo yo la veía con su pardita la veía con su pelo largo y yo siempre enseñó que ella me hable que me invita a la iglesia y nunca ocurrió pero Dios tenía verdad ya un plan perfecto ahora me acuerdo cuando yo le digo a mi esposa ya tomé una decisión y le dije no vuelvo a fumar más este es mi último cigarrillo ¿qué te hiciste? no le creí se echó a reír no es el embustero y que tu último cigarrillo gracias a Dios así le dijo a Rosa cuando Rosa dijo que iba a dejar de beber también ella dijo no porque ella veía mi vida tú alguna vez te imaginaste nosotros en el camino del Señor te imaginaste nosotros sirviendo del Señor nosotros hay algo que verdad cuando nosotros yo y ella hablé con ella que tomé la terminación me acuerdo que le dije estas palabras le dije yo voy a caminar el camino me da sentimiento porque estaba yo a punto de tomar una terminación y era que quería seguir buscar que yo quería buscar a Dios y estaba dispuesto a si ella no quería no obligarla y me tocó me tocó decirle a ella tú quieras caminar conmigo le dije yo te prometo que si tú decides caminar conmigo yo voy a caminar a tu lado y voy a estar para ayudarte pero si no yo iba a respetar su decisión porque ellos no mataban nada ya yo veía mis amigos mis amistades yo lo había intentado todo me sentía destruido por dentro por fuera estaba riendo ya en algún punto que pasaba hasta 2-3 meses yo no sabía ni de la casa no tenía la necesidad no sabía de la casa pero ella dijo que sí ella dijo que sí y empezamos a caminar de acuerdo qué fue lo que te impulsó a ti porque yo fui a comprarle ropa a ella para ir a la iglesia y cuando yo lo dije pero no es una menifalda así cuando nos llevamos para encima vamos poco a poco porque ella no sabía hermano lo que tita sabe yo le digo tita lo que tita sabe lo ha aprendido aquí para la gloria del señor aquí se bautizó aquí ya fue la primera vez que cogió la primera predicación la primer cántico amén fue aquí porque ella no sabía muchas cosas ella fue aprendiendo en el proceso amén y sabemos que cuando yo le dije vamos a caminar vamos a servirle al señor que fue lo que te hizo a ti creer que verdaderamente yo estaba hablando en serio que él dejó las gorras ella me vio que yo hice un cambio ella miró que yo lo que estaba diciendo era real amén porque ya la mujer le busca por afuera amén yo podía decir muchas cosas pero ella ya estaba viendo que realmente yo dije que sí y estaba haciendo los ajustes amén empecé me acuerdo ese día que empezamos ella y yo empezamos a limpiar muchas cosas en casa porque una de las cosas que yo dije amén si vamos a empezar en el señor vamos a empezarlo bien porque si ya yo sé lo que es malo porque yo tengo que esperar a largar la cosa vamos a romperlo de aquí yo le dije vamos vamos a sacar todo lo que es malo porque no voy a arrastrar con nada de eso eso va a ser un atraso vamos a limpiar vamos a limpiar la casa si verdaderamente tú quieres servir el señor vamos a tener unas bolsas y vamos a empezar empezamos a volver locos yo empecé a buscar muchas cosas amén y a sacarlo porque yo decía en mi corazón señor antes de que yo te acepte yo voy a sacar todo de mi corazón todo lo que está alrededor para que usted vea que yo voy a ir en serio amén entonces nosotros empezamos a hacerlo en nuestro nuestro hogar nos tocó tomar una determinación y fue que Dios dijo ¿verdad? Dios habló que había que mudarse a Red ¿tú querías mudarte para Red? no, porque en el lugar donde estábamos viviendo en Ale estábamos solos pero ahí fue donde yo pude encontrar como que esa no esa completa paz porque pues yo es el que ¿verdad? da la paz completa pero donde más pude sentir a Tony que estaba tranquilo porque estaba lejos de ¿verdad? de sus amistades ahí fue donde pude yo pues más como relacionarme como más como con Tony y se me hizo un poquito difícil dejar ese lugar porque yo decía también el nene cambiarlo otra vez de escuela pero ya Dios pero cuando tú tomaste la determinación que ya no veníamos para acá cuando tú prendiste el carro ¿qué canción salió? salió una de Lily Burman ¿y qué decías? al final ¿qué? al final será mucho mejor lo que vendrá amén el Señor le estaba diciendo ¿verdad? que al final iba a ser mucho mejor nosotros en el proceso quiero hablar ahora tomar ¿verdad? este tiempo cuando nosotros empezamos a procesarnos otra vez de vuelta en el camino del Señor pasaron situaciones donde Dios empezó a apretar ¿verdad? porque Dios empieza a procesarnos a procesar cada uno de nosotros individuales juntamente creo que el Señor me apretó una vez amén que Tita no conocía mucho amén de la escritura de la palabra no sabía todo lo que era el proceso no sabía lo que era cuando no está en el camino del Señor entonces yo tenía que estar ahí ayudándola una de las cosas que me rompía a mí es venir a llorar a ella bendito sea el Señor pero Dios me decía déjala porque a ella le toca esos procesos también entonces como matrimonio ¿verdad? como matrimonio nosotros yo tenía que dejar que ella fuera procesada pero nosotros pasamos de tener dinero a no tener dinero y Tita se quedó ahí conmigo pero me acuerdo una vez que había que pagar algo que había que pagar yo creo que una de las cosas que Tita estaba desesperada llorando hay que pagar hay que esto me acuerdo que ella no sabía me acuerdo ese día hermano ella no sabía que ya estaba roto ya no había dinero ya no había nada ahora había que confiar en el Señor me acuerdo que me monté en mi carro aleluya y llego a un parqueo y pongo una música y empiezo a llorar yo dije Señor yo no voy a llamar a nadie de mis amigos si tú me trajiste en el camino tú no me vas a dejar a mí aquí en el suelo no tengo nada le decía el Señor mi esposa no entiende mi esposa está empezando mi esposa está desesperando llorando me está desesperando a mí a mí y me tocó me acuerdo ese proceso de llorar callado en silencio yo no se lo había dicho después de mucho tiempo y dije mujer te estaban dejando usar gloria al Señor pero ella no sabía gloria a Dios ella no sabía gloria al Señor que verdaderamente esa era la parte que tenía del proceso así que nosotros me acuerdo un día que nosotros me acuerdo cuando fuimos a buscar el apartamento me acuerdo ese día me acuerdo ese día que llenamos por un apartamento y le digo a mi esposa hay dos dos noticias ¿cuál tú quieres? la buena o la mala dile y yo le dije bueno la buena es que a tu madre le aprobaron el apartamento y cuál es la mala que a nosotros no y ella empezó a llorar y le dije no llore por lo que no es tuyo hermano que está aquí no llore por lo que no es de usted amén no llore porque a veces nosotros nos aferramos algo y Dios no quiere que sea eso y nosotros nos aferramos y empezamos a llorar y empezamos y yo le decía no llore porque no es tuyo si eso no es tuyo ¿por qué estás llorando? deja que Dios haga más adelante amén pero yo no es un proceso ¿verdad? como matrimonio fue un proceso que ella tenía que atravesar pasar una de las cosas que yo me río ahora bueno nuestra indiferencia ¿sabe cuál es nuestra diferencia? a mí y la de ella es que nosotros no llevamos un fafú a comprar comida y ella me diga que yo no puedo comer dentro del carro yo te decía pero yo lo digo pero mi amor si nosotros compramos en un fafú para comer comida rápida si no posible en casa amén esa es nuestra diferencia ahora yo le doy gracias al Señor aleluya porque verdaderamente Dios ha obrado de una manera especial amén yo he visto ¿verdad? como Dios ha obrado en nuestro matrimonio como Dios ha cumplido ¿verdad? cada promesa como hemos tenido que llorar como hemos tenido que atravesar ¿verdad? como hemos tenido que pasar el momento donde realmente hemos visto la mano de Dios hemos visto a Dios cuando Dios dice que sí no hay nadie que diga que no amén cuando Dios amén como Dios ha suplido como Dios hay cosas que yo digo tranquila me acuerdo ¿verdad? personalmente ¿verdad? a veces la vacía me dice la vacía no se estaba haciendo tranquilo que Dios va a hacer algo ¿verdad? esto es Victoria que lindo Dios hace las cosas ese día recuerdo que yo me tocaba predicar y yo antes de salir le digo Tony aquí no hay compra no tenemos nada y Tony me dijo tranquila que Dios es el que provee y cuando llegué a la iglesia Tony me dio un sobre y había una tarjeta con 800 dólares y ahí yo dije wow Señor tú eres real porque hace poco yo dije que no teníamos compra y tú ¿verdad? supliste Dios tocaba a personas y nos decían mira tienen 600 dólares para que hagan compra compra y yo decía wow Señor tú nunca nos has dejado pero algo que ¿verdad? que quizás voy a ver un poquito atrás que me que me partió a mí era el mazo que un día yo estaba en San y mami me llamó de la cárisa y mami me dice ¿qué haces? y yo ay mami estoy aquí con Tony haciendo unos encargos y eso y ella me dice tita para que tú pudieras hosteler tu familia yo tuve que pasar por ese proceso que lindo Dios y fue el proceso verdad que Dios nos permitió porque fue Dios no podemos decir que fue el diablo porque fue Dios que lo permitió y por eso por eso que ocurrió en Puerto Rico hoy yo estoy con mi familia hoy yo veo a mi esposo y a mi hijo servirle al Señor junto conmigo lloraba por mami y había veces que estaba cuando estaba en los caminos cuando no antes de eso que estaba sola y Tony pasaba y mi suegra que vivía conmigo y me veía a llorar pero yo lloraba porque estaba sufriendo por ello pero en ese yo digo Dios me hizo de ese proceso me hizo algo fuerte porque yo hasta hacer yo estaba acostumbrada a estar con mami y cuando llegué aquí a este lugar Tony me dice tienes que desenvolverte sola porque Tony no le gustaba como que estar mucho en esos sitios así públicos y yo me acuerdo que yo tuve que sola yo vivía ahí en la 2 y para yo ir a la 1 y por el GBA pues no sabía nada de aquí y Tony no sabía conmigo hacer las cosas yo todo lo que aprendí para la gloria de Dios nadie puede decir ¿verdad? para ese tiempo que me ayudaron yo tuve que soas bajarme y Tony pues me ayudaba en lo económico pero el ordenador me decía tira tienes que hacer tus cosas y desenvolverte aquí porque yo sabía que él tenía miedo que a él le pasara algo y que el gano y yo nos quedáramos en la calle o nos quedáramos atados porque él no estaba ok y una de las cosas verdad que este proceso que ya habló las que Rosa y Cheo atravesaron hicieron que nosotros nos unieran pero a ella y el de él estar en casa me hicieron amigos a dejarle la revolución porque yo decía están ellos en casa está la madre y en la cáncer si yo caigo en la cáncer va a ser más doloroso bueno yo siempre le decía que hiciera su cosa para que ella se dependizara para que ella pudiera conocer porque eso es lo que yo quería que ella pudiera a veces desenvolverse y poder conocer la área para si yo si el día que Tony no esté ella pudiera seguir hacia adelante pero le doy gracias al señor de todo lo que Dios ha hecho con nuestra vida hay cosas que a lo mejor no le hemos tocado o o no la voy a decir tal vez por el tiempo tal vez porque cosas que no tienen que venir el caso a lo mejor no va a calificarte pero si todo este proceso es para que nosotros no teníamos de cuenta que para Dios no hay nada imposible yo pensé que esto estaba perdido yo pensé yo nunca me imaginé la vida en la iglesia yo nunca me imaginé que ella iba a ser la mujer que me iba a ayudar la mujer que me iba a visitar y vamos que pasa vamos a caminar me iba a levantar las manos no pensé eso porque si usted conociera a Tita a Tita en el barrio Palma aleluya usted realmente Dios hizo la obra porque realmente verdad primeramente en lo exterior como Dios abrió como ella no simplemente por lo que yo le dije sino por su propia experiencia amén porque de la vida de antes y de ahora aleluya ahora perdíndose al Señor porque realmente nosotros la aprendí a conocer la aprendí a valorarla aprendí a respetarla aprendí a escucharla aprendí que realmente ella tiene sentimientos yo soy una persona que no me gustaba mucho yo no soy de venir con una flor ni venir con tal vez con unos chocolates tengo que aprender eso no soy así lo es el Señor pero cuando yo amo amo de verdad y cuando yo digo que sí sí aleluya y por eso estoy ahí con ella con mi familia con mi hijo amén con Rosa con todos ustedes son parte de mi familia ustedes son parte de lo que ustedes nos han visto amén ustedes nos han visto en los procesos tal vez ustedes han visto sonriendo pero nosotros también hemos llorado también nosotros hemos sentido amén tristeza hemos sentido dolor amén tal vez a lo mejor el pasado muchas veces vienen a querer visitar amén muchas cosas pero de algo he aprendido que nosotros no tocamos el pasado lo que pasó pasó y cuando nosotros decidimos comenzar no fue de que no tú tú hacías no de que yo hacía porque eso no va no va a funcionar amén así que nosotros determinamos ¿verdad? caminar y echar todo afuera y íbamos a comenzar de cero y hasta el día de hoy le doy gracias al señor ¿verdad? porque lo hemos hecho así yo le hice la promesa le dije si tú decides caminar vamos a caminar juntos y hemos caminado juntos amén en este camino le doy la gloria al señor amén y a los procesos como Dios la procesó jamás imaginé que Dios iba a procesar jamás le imaginé que iba a estar a mi lado adorando a Dios a veces cuando nos hemos tocado ministrar juntos ¿verdad? le digo señor wow yo no me merecía nada de esto hermano que lindo yo no me merecía llegar a mi casa y que mi hijo me quedó en la puerta y mi hijo me venga corriendo y ya yo eso ya yo lo extraño me lo enseño siempre que yo entro aleluya mi hijo viene corriendo a decirme papi ¿cómo te fue? ¿cómo verdad? fue el motor una de las cosas que Dios utilizó fueron ellos ellos fueron los que Dios utilizó para que yo pudiera mirar para arriba porque mi hijo me acuerdo que no tenía mucho conocimiento de Dios y mi hijo me decía papi cuéntame algo de la Biblia y yo estaba apartado y yo tenía que contarle algo para que él se acostara a dormir pero no sabía que Dios estaba inyectando algo en mi corazón después mi padre por otro lado me llamaba a hacer preguntas y gracias al Señor estamos aquí gracias al Señor que Dios nos ha dado la oportunidad hay algo que me gusta mucho que yo siempre digo ¿qué es lo que me gusta de nuestro matrimonio? que no es perfecto que no es perfecto porque todos los días es un reto todos los días tengo que respetarla todos los días tengo que cuidarla todos los días tengo que amarla amén Dios tiene que ser en el centro todos los días y eso es lo más que me gusta en mi matrimonio que no es perfecto que cualquier cosa puede suceder amén y por eso no descuido no en el Señor ni me echo para atrás sino que amén todos los días sigo hacia adelante confiando en el Señor siempre vengan juntos vamos a hablar juntos vamos a hacer las cosas juntos amén y hablamos porque la comunicación es bueno en un matrimonio amén la comunicación en un matrimonio si hay algo que me gusta mira mi esposa yo la respeto y ella me respeta ¿en qué sentido? hay cosas que yo me pongo que a ella no le gusta pero a mí sí y ¿qué es lo que yo hago? yo me la pongo porque me gusta a mí y yo la respeto yo respeto porque eso yo tengo zapatos que ya no me gustan y esos zapatos corridos pero a mí me gustan el Señor y ella dice no me gustan pero a mí me gustan a ver de lo que es el Señor que esa es la parte que nos gusta de nuestro matrimonio que no es perfecto seguimos hacia adelante seguimos aprendiendo de ustedes seguimos aprendiendo de los procesos seguimos aprendiendo del día a día de ver la evolución que Dios está haciendo y de lo que Dios ha prometido de lo cumplir amén ver cómo como Dios amén nos bajó de tal forma que nosotros como le dije nuestra diferencia es que que compramos un fajú y que yo me lo tomo en el carro amén pero son cosas que yo no quería con ella esa es la que Dios que me dio amén quiero decir algo más quiero decir verdad mis hermanos mis hermanas que nosotros venimos juntos al camino pero yo sé que hay hermanos y todos los días el Señor me llevaba por ahí y quería escribir algo pero no lo hacía sigo orando sigo orando porque verdaderamente el único que puede cambiar es que el ser humano es Dios nosotros no podemos cambiar a nadie y yo siempre decía verdad que Tony no lo cambiaba a nadie ni sus hijos nadie pero así hubo alguien que pudo cambiarlo verdad y ese es el Dios que le servimos lo hizo posible lo hizo posible entonces sigo orando por su esposa sigo orando por su esposo que yo sé que el Señor los va a traer bendito Jesús conforma su voluntad verdad y Dios es bueno porque no es nada imposible para Dios nada es imposible para Dios entonces a los jovencinos verdad los mejores de Coqui busquen a Dios es lo mejor que ustedes pueden hacer porque aquí no hay amigos yo vi todo lo que Tony tuvo que atravesar yo lo viví con él y no hay amigos los amigos siempre te van a decir que van a estar contigo las buenas no están contigo quien siempre va a estar contigo primeramente Dios y luego tus padres si te quieren lo mejor para ti sigan verdad buscando el que tiene el nene esos nenes sufren mucho Tony siempre estaba en la calle y lo único que tranquilizaba a Yansiel era que Tony viniera con un sotel subado a que él se pudiera dormir porque Yansiel no dormía sin su papá entonces esos nenes sufren mucho yo recuerdo que siempre que le traía a Tony de vacaciones a Yansiel le traía a Tony para acá para Lancaster porque Tony siempre estuvo relacionado conmigo porque Tony se pasaba con mi familia mis primos y yo viajaba a traerle a Yansiel y cada vez que nos tocaba despedirnos que ellos se iban a despedir Tony se quedaba en un llanto porque Yansiel no quería soltar a su papá Yansiel sufrió mucho porque sus papás no estaban juntos entonces el mejor consejo que yo les puedo dar verdad que busquen de Dios Dios es quien único va a arreglar verdad su vida arregló nuestro matrimonio y Dios es quien único puede arreglar todo porque nada es imposible ese es el centro usted ponga al centro a Cristo yo siempre dije que yo no quería ser como mi padre y fui peor así que estoy aprendiendo a ser padre estoy aprendiendo a ser esposo estoy aprendiendo a ser hermano estoy aprendiendo a ser amigo estoy aprendiendo a hacer las cosas que Dios nos mandó amén no somos perfectos como siempre digo nosotros en nuestro hogar en nuestro matrimonio en nuestra familia pero hay algo que queremos es que sigamos hacia adelante nosotros oramos por ustedes usted no no deje de orar por mi familia por la familia pesante siga orando por ella realmente como le dije aquí estamos siendo procesados igual que usted nosotros también estamos siendo procesados aquí hemos amén gozado aquí hemos visto la victoria la mano de Dios hemos visto lo que Dios sabe el cumplimiento de lo que Dios dijo lo hemos visto aquí hemos visto nuestra familia hemos visto nuestro hogar como Dios ha hecho cosas que ha dado cosas a nuestra vida que nosotros no lo esperábamos pero Dios es fiel amén Dios es fiel siga creyendo en Él siga confiando nunca dude de Dios que si Dios lo llamó Dios no se equivoca amén Dios no se equivoca si Dios lo unió amén siga hacia adelante siga confiando fielmente en Dios bien cero de más que Dios nos miente Dios es fiel si Dios dijo que sí Dios lo va a hacer amén si Dios dijo que sí Dios lo va a cumplir simplemente siga mirando a Cristo y siga confiando que nada es imposible para Él nosotros tuvimos tres años separados ella tuvo su vida nosotros tuvimos un desastre total nunca pensaron que iban a volver y hoy estamos aquí testificando amén de que Dios lo hizo amén y de que Dios lo puede hacer así que siga confiando y nunca dude de la mano de Dios tal vez el hombre se equivoca pero Dios no se equivoca tal vez amén nosotros teníamos lo que Dios ha hecho pero Dios es fiel y verdadero si usted no tiene su esposa aquí siga confiando si usted no tiene su esposo porque estamos nosotros aquí pero sabemos que hay personas que están orando por su familia por su pareja porque es mejor dos que uno es una realidad porque a veces a mí mismo me ha visitado el cansancio y ella ha sido de motor para yo seguir a ella la ha visitado y ella ha sido de motor por eso nosotros sigamos orando por los matrimonios para que Dios haga la obra completa amén así que siga confiando nunca dude y nada es imposible para Dios para el que cree todo es posible amén nosotros somos testigos de la mano de Dios somos testigos de que Dios lo dijo y Dios lo está haciendo amén y usted siga confiando que Dios lo va a hacer amén así que hasta aquí mi parte porque si no sigo de realmente las cosas que ustedes sigan buscando a Cristo y sigan confiando fielmente recuerden que su matrimonio nosotros porque es lo que lo más que me gusta es que no somos perfectos porque somos dos personas queriéndose en una nos tenemos que acoplar amén le dije que hay cosas que a mí me gusta que ella no y hay cosas que yo tengo que ceder amén hay cosas que ella tiene que ceder porque somos una pareja amén somos una pareja yo no puedo tirar por la vida para otro sino juntos es que vamos a poder hacer lo que Dios dijo siga confiando siga orando con su pareja no la menosprecie yo un momento dando la menosprecié porque yo pensé que ella no iba a poder Dios hacer la obra y hoy lo estoy viendo y Dios cada vez que la veo Dios me da una galleta para que diga tú no puedes yo puedo amén así que nunca nunca menosprecie que Dios no se equivoca si Dios pone a alguien a tu lado a veces tú crees que no está haciendo algo sí está haciendo amén y la mujer sabe edificar la casa y el hombre que ama las cosas amén como Cristo ama la iglesia será siempre bendecido su hogar así que yo te bendiga mi amor te amo perdóname y si nada más y si nada más hacia delante gloria a Dios y esto es toda la Génesis y esto es toda la Génesis y el nombre de Jesús amén yo estoy aquí gracias señor vive gracias señor denle un aplauso al señor gracias señor mientras Sonia hablaba venía a mi mente muchas cosas también porque el señor le habló cuando el nene lo hizo llorar también y me vino la imagen de la nena mía también porque cuando yo la tenía por ciertos días cuando le tocaba regresar otra vez yo no podía la mamá venía y la buscaba y yo me iba a caminar pero que pasa que cuando cuando yo caminaba hacia un puente para evitar ver cómo ellas se alejaban pasaron por el lado mío la nena mía miró por la parte de la parte de la parte de la con una cara de tristeza que hasta ahora ella tiene 5 años tiene 31 todavía me recuerdo la carita de ella cuando me miró con esa tristeza y todos y yo hemos compartido mucho pero era señor yo me recuerdo cuando yo me enfermé que él me acompañó al hospital me dio guille doctor y empezó a chiquearnos los oídos los ojos la garganta empezó a usar todo lo del doctor ahí está Dios mío Jesús y yo oh ya hay santo hermano hemos compartido hemos 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 llorado y parte de la vida de todos y también nosotros somos testigos también del sufrimiento eh todo le ha llorado gloria al señor aleluya y y fue procesado estuvo en casa también y quise darle lo mejor no tenía mucho doy pero allí estuvimos y así la gracia de maldades y bueno algo hermoso gloria a Dios y y la sigan hacia adelante gloria al señor amén aleluya cuando hoy me presentó a ti yo diré Dios mío se metió a los liberales Dios santo aleluya y no sabía que yo estaba tratando con ellos gloria a Dios y para la gloria de Dios mira el cambio va a ser señores ay que lindo aleluya si usted está hablando por su por su pareja sigo orando sigo orando aleluya confiando y esperando en Dios aleluya si él habló él lo va a cumplir porque ninguna palabra de nuestro Dios nunca ha caído al sueldo bendito Dios amén sigamos orando por los matrimonios gloria al señor ahí está coqui ahí está Isamán aleluya no esperanza no gloria al señor pero estamos bien renunciados por las cosas que Dios está haciendo ahí está Cheo lecce no 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 Gracias por ver el video.